La Ruta 11 es una emergencia, la situación que vive la provincia de Santa Fe en relación a la Ruta 11 es una emergencia. Por eso hemos tomado la decisión de apoyar al senador Rodrigo Borla, al diputado Maximiliano Pujaro, a la diputada nacional Victoria Tejeda, en esta movida junto a todas las entidades empresarias y productivas para reclamar al gobierno nacional el comienzo de la autovía o de la autopista en la Ruta 11. Recién lo mencionábamos en la reunión, lamentablemente parecería como que en Buenos Aires no están ni enterados, el gobierno federal no está enterado de lo que sufre el santafesino cuando transita la Ruta 11. Recién también comentaba que en Nelson, en Videla, bueno, muchísimas de las localidades del departamento, la Ruta 11 prácticamente es la vereda de las casas. Bueno, eso tenemos que cambiarlo, eso tenemos que trabajarlo en forma conjunta entre las entidades y obviamente la política. ¿Cuál es la función que van a tomar de ahora en adelante desde la parte nacional? Sabemos que son quizás los funcionarios que más llegadas pueden tener al gobierno nacional. Bueno, inicialmente vamos a encabezar junto a la diputada Tejeda una nota, también firmada por las entidades, donde vamos a noticiar al presidente de todo este trabajo que estamos realizando junto a las entidades, al presidente de la nación, le vamos a solicitar. También vamos a hacer una presentación legislativa en el Congreso, en el Parlamento Nacional y a partir de allí vamos a seguir trabajando con las entidades hasta tanto comiencen las obras que es una obligación del gobierno nacional, pero es un derecho de nosotros los santafesinos. Gabriel, hace muy poco, digo, tuvimos elecciones, creo que han recorrido gran parte de la provincia. ¿Lo han notado en otros departamentos esto de la emergencia de la ruta? Bueno, sí, claramente. Aquí en Santa Fe hay tres rutas que se denominan la Ruta de la Muerte, una es la 33, la 34 y la 11, pero la 33 y la 34 tienen al menos alguna obra iniciada, sobre todo la 34, pero en la Ruta 11 no hay ninguna obra iniciada y nosotros creemos que es fundamental. Primero por esto que mencionábamos anteriormente, pero principalmente por esta matriz invertida de coparticipación que sufre Santa Fe. Esto significa el interior productivo, el santafesino aporta mucho al gobierno nacional, pero no recibe absolutamente nada del gobierno federal.